En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Ella contestó, ninguno, señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Anda, en adelante, no peques más. Palabra del Señor. Vivimos una etapa de la historia en la que el revisionismo se ha instalado en nuestra sociedad. Revisionismo es intentar juzgar con nuestros ojos lo que ocurrió en el pasado. Por ejemplo, el revisionismo histórico de analizar la evangelización de América, llevada a cabo con tanto esfuerzo, cariño, amor y entrega por miles de religiosos y religiosas españolas que entregaron su vida por llevar la fe al nuevo continente. Ese revisionismo intenta analizar lo que ocurrió antaño, pero con las leyes y los ojos de la actualidad. Y, lógicamente, se incurre en muchísimos errores. Porque no se basa en las fuentes, sino que lo que quiere es, con una idea preconcebida, denostar y arrasar con todo lo bueno que se hizo y se llevó a cabo en aquella época. Ese revisionismo histórico ha calado también en la Iglesia. Y no es extraño escuchar a algún que otro sacerdote, eclesiástico e incluso miembros de la jerarquía que quieren echar por tierra y cambiar la doctrina moral de la Iglesia. Aunque sean palabras de Cristo, que son palabras del Señor, o palabras de San Pablo, que son palabras reveladas, intentan, para adaptarnos al mundo en el que vivimos, cambiar aquello que se dijo, como si se pudiera cambiar sin pagar consecuencias. Jesús, en el Evangelio de hoy, no dice que esté bien el adulterio, al contrario, lo condena. Lo condena, pero la enseñanza primera que nos da es la de que nosotros no somos jueces, que el único que puede juzgar a las personas es Dios, porque ve en el corazón de las personas. Pero eso sí, le dice a la mujer que ha sido sorprendida, nadie te ha condenado, pero yo tampoco, vete y no peques más. Por lo tanto, hemos de aprender a tener una conciencia recta, y que esa conciencia recta nos ayude a distinguir el bien del mal, para evitando lo malo, construir un mundo mejor, basado en la verdad y en la justicia. Pero ese mundo mejor no puede estar basado en el todo vale, en el no hay una verdad, una tierra firme sobre la que pisar. Si lo que dijo Cristo hoy lo podemos cambiar, no tenemos una tierra firme, todo se construye sobre arenas movedizas. Con razón decía Jesús en uno de los Evangelios que aquel hombre inteligente que construye su casa sobre piedra, vendrán las lluvias, soplarán los vientos, pero no se hundirá, porque está construida su casa sobre roca firme. Y nuestra vida, nuestra relación con Dios, ¿sobre qué está construida? Está construida sobre la certeza de que Él es el Señor, y por lo tanto yo soy criatura de Dios, elevada a la condición de hijo, y que me tengo que fiar de Él, y que por lo tanto no puedo cambiar la doctrina moral transmitida desde Cristo hasta mis días. Otra cosa distinta es que habrá que explicar con las palabras de hoy en día lo que Cristo quiso decir, porque lógicamente los jóvenes no utilizan las mismas palabras que utilizaba la sociedad del siglo V o del siglo XVI. Son palabras distintas, pero que expresan lo mismo. Y habrá que afrontar desde la luz de la verdad, tanto de la doctrina moral natural como moral revelada, habrá que afrontar los nuevos retos de la sociedad, porque Cristo no habló, por ejemplo, de la experimentación en embriones, no existía ese asunto en aquella época, como no se hablaba de la eutanasia, dado que era inconcebible matar al anciano porque ya no produjera. Jesús abordó los problemas de su época. A la luz de la verdad revelada y de la verdad moral natural, tenemos que hacer un juicio de las nuevas realidades que surgen en nuestros días. Por eso pidamos al Señor, por una parte, que caminemos en la tierra firme, que es la verdad, que es Cristo, que no intentemos edulcorar o cambiar la realidad, la verdad, porque sólo la verdad nos hace libres. Y por otra parte, que evitemos convertirnos en jueces. Tengamos misericordia del pecador y, en cambio, tengamos tolerancia cero con el pecado. Sólo si distinguimos el bien del mal, podremos evitar aquello que no se esclaviza y podremos, por tanto, construir la sociedad en base a una verdad que no se puede mover a una tierra firme, que es la que nos hace poder vivir en la justicia y crear un mundo mejor. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en la justicia. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina